Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar a hablar sobre acuario, que es la energía que va a ingresar el 21 o el 20, sí, el 21 a la cero hora, por un mes, más o menos a nivel físico, primero les voy a decir las redes, les voy a recordar que si les gusta el video, lo compartan, se suscriban, hagan clic en la campanita de aquí de YouTube para que les lleguen las recomendaciones cada vez que se suba un video, que en general son dos videos por semana, más el de IGTV que se hace los martes a la noche, y ahora a partir del martes próximo, que va a ser el martes 25, claro, 25, voy a empezar a las 9 de la noche, porque me pidieron que adelantara para que nos hiciera tan largo o tan adentrado en la noche, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así, cualquier cosa lo vamos modificando, eso no hay ningún problema, lo importante es que nos podamos encontrar, también les pido que si no están en Instagram, es arroba astromediática, que me ayuden compartiendo los videos, esta es información muy acuariana, información que en realidad no es nueva, pero sí, gran parte de ella ha sido dejada por Alice Bailey en Astrología Esotérica, y yo continúo desarrollando la información de ella para los nuevos tiempos, por eso también en las diferentes páginas como Facebook, Astrología Mediática, también en iVoox, en la plataforma de audios, van a encontrar eso, nada más que los audios de todos los videos que hago, también en los diferentes canales van a encontrar la plegaria, el camino de amor y paz, que es la nueva gran invocación, ¿por qué? Porque la gran invocación fue pisiana, fue de energía pisiana y resonancia pisiana, y ahora lo que se necesita es renovar esa energía y poder resonar y sincronizar con la información de Acuario, con lo cual el camino de amor y paz es aquel que está en las páginas que pueden encontrar, y junto con el Padre Nuestro, que también fuera de las religiones, que también ha sido modificado para poder vibrar y resonar, nunca mejor dicho, con esta nueva era, en la que estamos virtualmente desde el primero de enero del 2001, pero no en realidad, porque todavía falta limpiar mucho de Pisces, para que podamos entrar realmente con la energía de Acuario, así que bueno, hoy por supuesto entonces, vamos a, déjenme sus comentarios, cualquier cosa, yo les respondo, no hay ningún problema, en cualquiera de las plataformas. Bien, vamos entonces a hablar sobre Acuario, bien, vamos directamente a los gráficos, porque para mí por lo menos es la mejor forma de entender algo a través de lo visual, bueno, ay Dios mío, este internet, bueno, a ver, bien, estoy compartiendo pantallas, perfecto, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es intentar entender desde la visión de astrología mediática, que es mediática justamente porque va a mediar entre la información del alma y la información de la personalidad física humana, Sandra, por ejemplo, por supuesto, es una información compleja, pero fascinante, y al ser desde la mirada del alma, lógicamente no me sirve todo aquello que ha sido ya dicho, practicado, ejercido y demás, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo lo que son las diferentes astrologías, pero esas astrologías, más allá de que tienen que integrarse con los nuevos conocimientos, ¿por qué? Porque tienen que ver con el ser inferior, con el yo inferior, que por eso tiene otro tipo de regencias planetarias, sin embargo, el Sol y Saturno, Capricornio, o sea, Capricornio, es el mismo, tanto para las astrologías, por ejemplo, mundana, política, qué sé yo, diferentes nombres, y astrología mediática. Por eso van a observar y van a escuchar que yo hablo de otras regencias para las diferentes conciencias, tampoco se llaman signos, se llaman conciencias porque son los últimos recipientes energéticos, desde donde se deposita la información que viene desde la Osa Mayor, desde las Pleiades y desde Sirio. Desde ahí nosotros estamos absolutamente conectados con toda la información que ingresa, como energía, por supuesto, a través de los siete grandes chakras que tenemos funcionando, chakras que se encuentran en este triángulo simbólicamente para que lo podamos visualizar, como las grandes siete dimensiones donde el alma va a desarrollar su psicología. Por supuesto, nosotros como seres humanos también tenemos que desarrollar una psicología acorde con la personalidad que estamos trabajando, con la cultura donde nos desarrollamos, con el ámbito donde estamos viviendo, con todo aquello que en los tres chakras primeros, o sea, chakras raíz, sexual y plexo solar, tiene que ir dándose como formación de la personalidad, de la psicología, es decir, del autoconocimiento, para poder cíclicamente, cíclicamente, no en una realidad, sino en varias realidades, cíclicamente en alguna realidad, en alguna vida, se produzca una síntesis, ¿bien? Esa síntesis va a estar gobernada, regida por la información de Urano y Saturno, que se encuentra en el tercer chakra, el chakra dorado, ámbar en realidad, el chakra del desapego, porque es el mental negativo, para que pueda toda esa formación, toda esa configuración de la personalidad, de la psiquis, integrarse con aquello que el alma va a hacer desde los tres chakras que, digamos, le corresponden, ¿no? Como el cuarto chakra, el chakra típicamente el del corazón, típicamente acuariano, por eso es el que ahora nos va a llamar la atención, porque estamos entrando virtualmente en la era de acuario, por lo tanto, tenemos que tener información a nivel consciente e inconsciente, sacar todo lo que nosotros tenemos, chakra laringio, que es el quinto chakra, ¿bien? El chakra gobernado por Plutón, simbólicamente es el alma, lo que quiere decir que es un chakra muy fuerte, por eso la palabra que lo define es energía en acción, por eso es la palabra, aquella que va a materializar el deseo, ¿bien? Pero no es el deseo inferior, el deseo inferior se encuentra en el segundo chakra, no, es el deseo, el más puro deseo que tiene que ver con lo impersonal, con aquello que es justamente área de lo sentimental, no del deseo, no de las emociones, eso es inferior, eso es yo inferior, mente racional, bien. Y el sexto chakra, que es el chakra ultramental, donde se deposita la información de lo que es el nodo, el famoso nodo que va recorriendo cíclicamente todo ese gran rueda que son las doce conciencias que van a definir nuestra personalidad a configurar, va recorriendo cíclicamente a nivel físico, por supuesto es cada año y medio, dos años, ahora lo tenemos en el eje tauro-escorpio, que por supuesto va a tener mucha resonancia con lo que es el plano ultramental y con lo que es el orden, ordenar las experiencias, ese es, digamos, esa es la comanda que tiene este chakra. Y luego el séptimo chakra es justamente ya un trabajo más superior y es el que va a ser la esencia cuando tenga que enfrentarse a lo que es una gran síntesis, una síntesis suprema. Pero bueno, eso es otra historia, no quiero marearlos. Bien. Cualquier ser humano tiene que hacer esta conformación psicológica en la forma que pueda, en el ritmo que pueda, cada una de estas dimensiones que son vibraciones. Bien. La energía sigue al pensamiento y ese pensamiento, de acuerdo a la vibración que tiene, se va a depositar en los chakras inferiores o en los chakras superiores. Es así. Por eso la vibración tiene que ver con la velocidad que toma el pensamiento, ¿bien? Y que impacta con la energía y hay que ver a qué velocidad lo mueve. Cuanto más baja la energía, digamos, de menos movilidad, se ubican los tres chakras inferiores. Cuando la energía, como es digno de una era de acuario, de una mente acuariana, esa energía en realidad tiene que ser veloz. Por eso se genera más luz cuando nosotros trabajamos con la información positiva y entendiendo cómo funciona esto. El cuarto chakra es el chakra semifísico, ya hay contacto directo si están habilitados ese cuarto o cuarta dimensión. Es decir, si el alma ya ha venido trabajando, ya contacta con lo que son los planetas etéricos en conciencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde el alma necesita, a través de la información de Venus y de Júpiter, que nosotros podamos observar la comprensión y el nivel evolutivo, las raíces, las raíces históricas, las raíces planetarias. Por eso el segundo sistema solar ya está develado para nosotros para que lo podamos entender y trabajar, porque cada planeta tiene un rasgo propio. La historia planetaria, que es la información que yo desarrollo justamente, y cómo se la acompaña. Es decir, desde qué tipo de conciencia, desde qué tipo de conocimiento uno acompaña eso. Y por supuesto, ya en otro nivel de comprensión, de toma de conciencia está el contacto con el sol manásico central. Pero bueno, eso no es lo que hoy vamos a observar. Esta vibración, esta dimensión acuariana se encuentra en lo que es el mapa físico, ¿por qué digo físico? Porque se despliega desde uno a doce directamente con lo que es la noción de grados ordenados. Sería Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, bueno. Todo eso hasta el plano doce, que es el plano de Pisces. El plano uno simbólicamente, porque por eso es el ascendente, que abre la experiencia, y el plano doce es el que va a cerrar la experiencia para, digamos, generar lo que se llama una expansión de conciencia o una muerte del ego, una muerte del ego, y así, a través de ese desapego espiritual, bueno, se inicia una nueva vida, una nueva realidad, para poder volver a la rueda zodiacal y enfrentar, digamos, lo que va faltando completar para tener así los doce planos cerrados. En realidad, cuando el alma va trabajando los diferentes planos en un nivel de comprensión como lo tiene que hacer, siendo el plano doce el último plano en cerrar, el último, porque ahí es donde se produce el contacto con finalmente el alma gemela, el final, la última muerte del ego y la despedida final del planeta, por eso eso lleva muchas vidas, muchas vidas, muchas realidades, es cuando el alma enfrenta ese plano doce para terminar con su vida aquí, su vida terrestre, y así irse a otras esferas planetarias. Bien, que eso también es otra parte de la información, pero bueno. El plano once es el plano que tiene que ver con el eje acuario-leo, el plano once específicamente, perdón, el eje leo-acuario es un eje emocional, junto con lo que es Géminis, Géminis, Leo y acuario, son tres conciencias emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el alma va a enfrentar ese conocimiento desde un nivel de conciencia superior al que puede tener Sandra, por ejemplo, donde lo que va a tratar de hacer es a traspasar información para que uno pueda entender desde otro lugar, desde otra resonancia, el trabajo que hay que hacer allí. ¿Por qué digo esto? Porque de los doce planos, o sea, Aries, Tauro, Géminis y demás, de los doce planos, uno solo es el que muestra el trabajo del alma con el resto de la humanidad, y es acuario. Fíjense que dice comprensión masiva de la humanidad. Esto significa que los otros once planos, once planos que se dividen entre lo físico, emocional, mental y espiritual, son trabajados exclusivamente por el alma desde su propio ego en formación. Entonces, en el único plano donde el alma va a tener que dejar su ego afuera para poder integrarse y poder evolucionar desde la humanidad es en el plano de acuario. Por eso, en Leo es donde forma ese niño interior, ese niño interno, que es el que va a ir construyendo la realidad humana, vida tras vida, pero al llegar a tener que cumplir la información en el plano once, que es el plano de acuario, tiene que dejar ese ego, por supuesto, es lo que va a sostener psicológicamente al alma toda la construcción de su personalidad, pero lo que no puede hacer el alma es entrar a trabajar en el plano de acuario, digamos, desde una mirada egocéntrica, narcisista, no, en el plano de acuario el alma tiene que entrar en exactamente al mismo nivel que el resto, porque ese es el tema con acuario. Al ser acuario el único plano donde se encuentra la humanidad, imagínense ustedes 7.500 millones de habitantes, ahí contra mi mirada, digamos, yo hago la mirada desde Leo y veo en acuario 7.500 millones de habitantes. Bien, imagínense que es una fuerza energética inmensa, por lo tanto, lo más inteligente y lo más sabio es entrar a trabajar esa comprensión de quién soy para que estoy en esta humanidad desde, digamos, un ego que va a compartir, un ego que va a estrechar lazos con esa humanidad. Sencillamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si uno tiene hijos, los hijos se ven para el alma en acuario, porque los hijos, a pesar de que son justamente la continuidad evolutiva del alma en cada realidad cuando tiene hijos, de todas maneras está afuera, porque es otro ser humano que en algún momento lo va a dejar de encontrar, porque es un alma con la que va a terminar de cumplir su karma y demás, y esa alma termina formando parte de esa gran masa humana donde el alma también se funde. Así que es el único plano donde el alma puede observar a toda la humanidad. Es maravilloso cuando uno lo puede observar desde ese lugar, ¿no? Por eso, el plano 11 tiene que ver justamente con el manejo de grupos, con el manejo de masa, con el manejo de masa, de cantidad de personas, con un objetivo común. Cuando el alma entra a trabajar en acuario, cíclicamente, lo hace desde la concepción cultural que tiene, desde los lazos estrechos físicos, emocionales, mentales, espirituales, que está trabajando, que viene trabajando, y justamente ahí es donde, en ese plano, es donde va a ser su aporte como servicio a la humanidad, porque es el gran tema del alma. El alma comprende entonces al resto de la humanidad y por reciprocidad kármica se siente parte de ella, porque justamente en acuario es donde el alma va a ver a través de la humanidad todas sus luces y sus oscuridades, pero dentro de lo que es la humanidad es donde ya no va a poder hacer la mirada tan individual como sí lo va a hacer desde la comprensión de todo el resto del grupo al que pertenece. Uno de los objetivos del trabajo en este planeta es que el alma, además de reconocerse a sí misma, porque recuerden que el alma entra también con la información borrada, podríamos decir, más allá de que está simbólicamente inscripta en el corazón, la información del alma, por eso es tan importante este chakra cardíaco, el alma también tiene que recordar. Por lo tanto, es importante este ser humano, Sandra, para que ayude a su alma, a que pueda entender y a que no haya trabas o conflicto, ¿para qué? Para entrar en esta humanidad, porque ya estamos resonando con la información de acuario. Ese es el tema. Mientras Pisces, 2.200 años hacia atrás, fue la era de la separatividad, la era de las grietas, la era de la formación de los sistemas y todo lo demás. Bueno, ahora Acuario tiene que derrotar eso, tiene que derribar eso, tenemos que derribar eso, para poder empezar a trabajar desde otra frecuencia, desde otra vibración, desde otra información. Entonces, lo que el alma empieza a estrenar, si se quiere, en Acuario, es el tema de justamente la hermandad, la fraternidad, la solidaridad, que son las palabras claves de Urano, ese Urano que a nivel de la astrología física trabaja con Acuario, pero que a nivel de lo que es astrología mediática, también lo hace Urano, porque recuerden que son los sumerios los que transfieren la información de Acuario a través de la imagen simbólica de ese aguador, trayendo la información del cielo hacia la Tierra. Entonces, ese Acuario tiene que ver con Urano. Urano también se encuentra en esto, marcando el área del alma. Fíjense qué importante esto, porque nosotros vamos a trabajar con este Urano, que naturalmente está a nivel físico y de astrología mediática en Acuario. Este Urano se ha depositado en el eje Tauro-Escorpio, específicamente en Tauro, para que nosotros podamos trabajar todo tipo de desapego material y físico hasta el año abril del 2026, cuando se mude hacia Géminis, que va a ser otra información y por supuesto vamos a trabajar otra cosa, para que podamos tener tiempo de entender que hasta abril del 2026, en estos siete años, siete años que ya empezaron, nosotros tenemos que dejar para poder entrar a la información masiva de esta humanidad. No podemos llevar lastre, no podemos llevar lastre, ¿por qué? Porque tiene que empezar a generarse la búsqueda de los grupos de pertenencia de acuerdo a nuestra resonancia interna. Por eso, Tauro va a trabajar a nivel físico ayudando a Acuario, ayudando a Acuario, para que podamos ir más livianos. Por eso, cuando yo hablo de que se vienen muertes, las muertes se generan en el eje Tauro-Escorpio, y Escorpio son las muertes, justamente, ¿por qué? Porque tiene que ver con una resonancia muy importante, que es el cierre de ciclos finales y demás, y además, porque a nivel físico, Plutón está regenteando a Escorpio, y todo está, digamos, entrelazándose para que todas las energías trabajen hacia un objetivo común, que es perfilar y delinear los primeros pasos de una humanidad que se está despidiendo de la información de Pisces, pero que todavía faltan muchos años para eso, para poder entrar a resonar con Acuario. Entonces, el amor universal en Acuario, en el plano de Acuario, va a ser cada vez más resonador para las personas que tengan conciencia acuariana. No todo el mundo está resonando en el mismo nivel, no todo el mundo tiene la información esa medianamente concientizada, no todo el mundo tiene en su triangulación física, que esto está a nivel interno, y de información que el alma lo trabaja realidad tras realidad en lo que son las mal llamadas auras, que son los registradores vitales. Esta información es la que le permite al alma plasmar aquí en cuál de los niveles dimensionales se está trabajando. Por supuesto, simbólicamente el cuarto nivel es verde, todo verde, porque es el nivel de expansión. Entonces, nosotros vamos a entender que Acuario es eso. Acuario es justamente la clave para poder ingresar a una humanidad que está entendiendo, comprendiendo en la medida de su capacidad, que es esto de trabajar por el bien de todos. Esa es la palabra secreta, el bien de todos. Ya no nos sirven las grietas, no nos sirven los extremos. Digo los extremos porque Acuario, al ser energía de aire, está absolutamente conectada a través del triángulo de aire, que es Géminis, Libra y Acuario. Libra siempre está muy conectado con esto de los cierres, los finales, los ciclos que se terminan. Recuerden que nosotros en el eje Aries-Libra tenemos posicionado el karma en Aries hasta el 2027. Por eso digo, vayan observando que todas las energías están funcionando, o sea, los tanques astrológicos, que son los grandes rompimientos que tienen que ver con las generaciones, por eso marcan grandes ciclos, 37 años, 50 años, 72 años, donde podemos revisar la historia, qué pasó hace 72 años, qué pasó cuando se juntó, por ejemplo, Saturno con Neptuno, que ahora lo va a hacer en breve, hace 37 años, y qué va pasando así en los ciclos más pequeños, donde podemos observar en qué estado nos encontramos en la actualidad respecto de eso. Por eso Acuario tiene que ver con los significados de la humanidad, qué se entiende por humanidad, qué tiene que ver con la naturaleza, fíjense cómo se está modificando la naturaleza a nuestro alrededor, y eso no tiene que ver con cambio climático, eso es una manipulación, tiene que ver con que cíclicamente el planeta se saca de encima lo que ya no le sirve. Las especies que ya no pueden seguir funcionando, no es que se extinguen, esas especies van hacia otros planetas, así como nosotros nos movemos a otros planetas en interregnos, o sea, entre vidas y vidas, las especies hacen lo mismo, nosotros somos calcos de una naturaleza de la cual nos hemos desconectado, lamentablemente, y ahora tenemos que volver a conectarnos, y ese volver a conectarnos va a ser con sangre, sudor y lágrima, porque realmente también se vienen movimientos cósmicos, movimientos absolutamente naturales del cosmos, porque vivimos en un cosmos dinámico, como dinámica es la vida, la energía es dinámica, y si realmente creemos que somos energía, bueno, tendremos que aprender que la energía no es justamente inerte, a no ser que sea de muy baja vibración, como por ejemplo lo es el cuerpo, pero que igual tiene que moverse, igual tiene que funcionar, igual tiene que dar vida, igual tiene que hacer esto, lo que pasa es que no es el vehículo etérico que el alma necesita, el alma transmigra de cuerpo en cuerpo para poder ir sutilizando su información, pero el cuerpo no se sutiliza, se sutiliza la mente que tiene este cuerpo, que es muy diferente, por eso nosotros podemos a nivel de lo que es la energía hacer determinadas cosas y otras no, no podemos atravesar una pared, por ejemplo, es decir, no podemos tunelear como hace Harry Potter, pero sí es cierto que es una de las propiedades de la energía, eso lo haremos como seres humanos cuando tengamos una mente virginiana mucho más sutil que la que tenemos, en realidad la de ahora está en negativo, es una mente que cíclicamente tiene que ordenar amorosamente y para eso vamos a entrar en grandes situaciones emocionales, mentales, físicas, espirituales en Acuario. Bien, aquí tenemos en este plano con la información de Acuario lo que nosotros tenemos que observar es que en ese plano hay un servicio prestado a la personalidad, es decir, a la inversa, y el yo inferior va a entrar al plano de Acuario para servir a la humanidad, con lo cual necesito identificarme con ese plano, y ese plano es toda la humanidad alrededor mío, cualquier persona, incluidos mis hijos, son la humanidad. Aquí no puede haber actividad superficial y egoísta, repito, porque el egoísmo y la superficialidad y la construcción del yo inferior y de todo eso que necesitamos ir dejando de lado a medida que expandimos conciencia, eso se observa en el opuesto complementario de Acuario que es Leo. Entonces, tenemos que entender que lo individual se convierte en lo universal, ese es el gran tema de Acuario, el gran tema de Acuario, por eso es tan interesante el portador de agua. Y los regentes de Acuario, si tienen mi libro, pueden observar la información, más allá de lo que es el rayo verde, que es específicamente el plano, que tiene que ver con la naturaleza, con la ciencia, la tecnología, por eso digo, con Acuario vamos a aprender sobre energía, vamos a aprender sobre ciencia, el gran desarrollo en lo posible positivo de toda la tecnología, de las grandes mentes que van a venir para hacer de esta humanidad, una humanidad, digamos, que pueda delegar en lo tecnológico para poder trabajar su interior, ese es el sentido de Acuario, trabajar lo interior desde lo emocional y no tener que ocuparse como nosotros todavía nos estamos ocupando de esas cosas que tienen que ver con lo cotidiano, que nos sacan tiempo de aquello a lo que podríamos estar haciendo desde otro lugar. Eso tiene que ver con nuestra naturaleza muy humana. Entonces, Urano, Júpiter, que son los dos regentes, Urano que está regido por el séptimo rayo, el séptimo rayo es el rayo violeta, que es aquel que está ingresando nuevamente para poder desordenar y así ordenar, por eso es el rayo del orden, por eso tiene que ver con el triángulo Aries, Karma, hasta el 2027, Cáncer y Capricornio. Ahí tengo involucrado el rayo violeta, el rayo de lo que tiene que ver de la superstición, de lo que tiene que ver con mucho de las creencias, de lo que tiene que ver con la historia de las religiones, eso va a ser muy importante, muy importante porque va a mover muchísimo lo emocional, muchísimo. La búsqueda es el yo, y el yo no está afuera, el yo está adentro, adentro de cada uno de nosotros. Bueno, entonces Urano, que es a través de la información del séptimo rayo, va a hacer trabajar la voluntad de ser, la voluntad de ser, y de conocer simultáneamente en todos los planos de manifestación. ¿Qué significan los planos de manifestación? Estos, físico, emocional, mental y espiritual, en ese orden. Fíjense, repito, que Urano se encuentra en el tercer chakra, ¿bien? El chakra de qué? De la búsqueda del equilibrio. Luego está Júpiter, que Júpiter es el segundo rayo, segundo rayo de amor y sabiduría, ¿bien? El rayo rosa, que está regenteado por Venus, y observen ustedes, que cuarto chakra tengo como regentes a Venus y a Júpiter. O sea, que ahí tengo toda la expresión acuariana en el cuarto chakra, o cuarta dimensión, como lo quieran ver, donde nosotros vamos a tener que ir a buscar nuestra información para poder contactar con aquello que nuestra alma viene haciendo, cada uno en su lugar, en su nivel, ¿para qué? Para poder trabajar justamente el mapa físico de esta realidad, como Sandra, y el mapa de mi alma, que lo va haciendo, por supuesto, también el alma tiene un mapa, se llama el camino de la vida. Uno es el camino de la vida terrestre, que es el cada vida, hay un mapa de acuerdo al nacimiento, que va a marcar la personalidad que Sandra tiene que configurar, ¿para qué? Para poder ayudar a su alma en el gran mapa, que es el camino de la vida. El camino de la vida para el alma es una sola vida conformada por muchísimas pequeñas vidas que le van a dar información o realidades, para que, para que a lo largo de su camino, de acuerdo a mayor o menor conciencia, es el tiempo que le puede llevar, pueda lograr cerrar los doce planos. Cada vez que el alma logra pasar un examen, se cierra el plano porque ya es materia aprendida. Cúpiter, entonces, lo que va a hacer con el segundo rayo de amor y sabiduría, es la fusión del corazón y la mente, fusión, corazón, cuarto chakra, y mente, que es la mente que va a resonar en el sexto chakra. Sexto chakra, unión de mente, cuerpo y alma, ahí es donde va a descargar la información el nodo. Por eso es tan importante saber en qué plano se encuentra, con qué energía se encuentra, si está con Tauro, con Escorpio, con Sagitario, lo que sea, ¿bien? Y luego, la luna. La luna también está conectada, por supuesto, con Acuario, porque la luna está regenteando a Virgo, y Virgo es la mente física, la primera mente, esta que permite que en algún momento el alma tome el control con su mente, de esta mente humana, de esta mente física, que maneja el cuerpo, que maneja toda la historia física, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por la cual yo escribí este libro, Ser más humano, donde ahí están todo lo que son los rayos, las vías psicológicas, y parte de esta información. Ese es un primer libro, pero que ayuda a explicar todo esto, y esa luna es la que nosotros tenemos, justamente para poder entender cómo funciona la naturaleza humana. Por eso es muy coherente que se encuentre acompañando la información del cuarto rayo, ¿bien? Que el cuarto rayo, justamente, es este. El cuarto rayo es el rayo blanco, que es el rayo de la intuición. Lo que ahora vamos a tener es un gran despertar intuitivo en muchas personas, que va a haber que aprender a manejarlo, porque también es cierto que con un Neptuno en Pisces, de lo que se está propenso es a tener demasiados delirios, demasiada cosa dando vuelta, todo lleva a un límite, todo lleva a, digamos, poder aprender a manejar todo eso, porque está bajando, está llegando desde el cosmos muchísima información, mucha información, porque la necesitamos para poder entender cómo funciona esto. Y el cuarto rayo con la luna, fíjense, cuarto rayo blanco, Tauro, Escorpio, Sagitario. Ahí tenemos un triángulo muy importante, porque Tauro es lo físico y material, Escorpio es el alma en funcionamiento, y Sagitario es justamente el pensamiento humano, el planeta Tierra. Bien. Y con el cuarto rayo, lo que nosotros tenemos es la capacidad de intuir, de intuir, tenemos la voluntad de ser y conocer, más la fusión del corazón y la mente, hacer ese antacarana, ese puente, tan buscado por el alma, resultado del trabajo realizado en la cuarta jerarquía creadora, es decir, en la jerarquía de los guías espirituales que van a trabajar con la resonancia de acuario, y los corazones, las almas que estén con esa resonancia específicamente, bajo la influencia de la energía que produce armonía, por medio del conflicto. Recuerden que el rayo blanco, con este pedacito de Sagitario, trabaja buscando la armonía, pero primero tengo que enfrentar el conflicto. Digamos, nosotros vamos de lo negativo a lo positivo, por eso es tan importante poder entender cómo funciona en realidad el alma, porque es una forma de ver las causas de lo que nos sucede. La astrología mediática va a explicar las causas de los efectos que nosotros vemos afuera. La astrología tradicional o la astrología que nosotros estamos habituados a observar, ve los efectos, no ve las causas, porque las causas las tiene el alma. Nosotros, como humanos, no conocemos las causas, porque si no tuviésemos la información del alma, de estos grandes siete chakras, donde ella va dejando la información de todo lo que está sucediendo, y por supuesto todas las herramientas para que nosotros podamos trabajar, no nos enteraríamos de que somos seres en formación, seres humanos en formación, buscando configurarnos a través de las diferentes eras astrológicas, o eras zodiacales, como quieran. Por eso ahora, al entrar virtualmente el primero de enero del 2001 a la era de acuario, nosotros entramos a resonar con otra información. Es otra mente, otro corazón, otra energía, otras dimensiones que están movilizándose, sin que nosotros las podamos observar, pero es cierto que es muy importante que podamos hacer la diferencia a nivel de conciencia. Conciencia es conocimiento, y eso va a ser muy, pero muy importante en la era de acuario. Quien no tenga conocimiento, cosa que no va a ser posible, me imagino yo, en la era de acuario, va a estar casi desnudo, desnudo en el sentido de que van a faltar herramientas, de que van a faltar posibilidades para poder concretar la vida. Pero bueno, les recuerdo que el libro lo pueden pedir físico, lo mando con las tarjetas del Camino de Amor y Paz, El Padre Nuestro y la Plegaria del Alma, más autografiado, y si no, puede ser digital, es decir, físico dentro del país, a través del correo. Y para las personas que están afuera, por mail, por telegram, o por Whatsapp, en forma digital. Así que bueno, los dejo, los veo en otro video, espero que les haya gustado, dejen los comentarios, y yo les responderé, por supuesto. Muchísimas gracias por estar ahí, hasta luego.